Como alguien que creció durante la transición del mundo análogo al digital, me tocó experimentar muchas cosas durante mi vida. Y yo llegué a experimentar una actividad que para toda intención y propósito ha muerto en su totalidad después de la pandemia. Obviamente yo me refiero a salir a jugar con mis amigos en la calle. Era un momento especial y sin duda me mantuvo feliz la mayor parte de mi infancia. Claro que después mis padres pondrían su clásico toque de queda y a veces esa sensación de querer jugar un ratito más era lo que más me movía. Es una sensación extraña pues no es como que quisiera jugar por siempre. Por lo general la mayoría de las veces cuando tenía que regresar a casa ya venía un poco cansado y con algunos raspones. Claramente no era mi intención quedarme toda la noche jugando. Simplemente quería un par de minutos más. Lo suficiente para dar una conclusión al juego del día. El mundo de los videojuegos y el gaming ha cambiado considerablemente desde mis días jugando en la calle. La industria ha crecido enormemente y las innovaciones que ha traído revolucionaron la forma en la que consumimos entretenimiento y sin duda seguirán haciéndolo. Los juegos cada vez serán mejores, más complejos y más pulidos que antes. Pero dentro de todo este mar de innovación y de crecimiento me pregunto si no se han perdido tradiciones valiosas. Gran parte de la magia que permite a los videojuegos funcionar ahí sigue. La emoción y la sensación de aventura ahí sigue. Y yo diría que en mayor escala que antes. Pero hay algo en el mundo de los videojuegos que me preocupa mucho y son las expansiones o los DLCs. Ya saben, pequeños proyectos desarrollados con los mismos elementos y gráficos que el juego principal, pero cuyo objetivo es, como su nombre lo indica, expandir la experiencia del jugador en el mundo establecido por el juego. Y como muchos podrán apuntar en los comentarios, ¿De qué hablas, bro? Si los DLCs y las expansiones ahí siguen. A lo que les contesto, o sea, sí. Pero, ¿cómo te explico? A fin de responder a esa pregunta y tratar el tema que viene en el título del video, me gustaría comenzar diciendo ¿Qué hace especial a una expansión? En muchos casos, las expansiones son vistas como una forma avariciosa de querer explotar un producto que ya funciona. Y es entendible, considerando algunas de las prácticas que hemos visto en la industria. Las expansiones nacieron dentro del mundo de los juegos de mesa, y es que originalmente estas permitían a los jugadores explorar nuevas posibilidades dentro de un juego ya establecido. Pienso mucho en los ejemplos más antiguos como las expansiones de los juegos de mesa como Catán, que alteraban drásticamente la forma en que se jugaba el juego, dándole mayores capas de complejidad y elevando los riesgos, o por ejemplo, las diferentes campañas de los juegos de calabozos y dragones, donde importabas ya a tu personaje con tus características definidas y simplemente te adentrabas en la continuación de una gran narrativa, o en una aventura completamente diferente. Parte de lo que hizo estos juegos tan especiales fueron el hecho de que se construyeron sobre una base sólida y simplemente se enfocaron en añadir más. No intentaron revolucionar sus juegos ni intentaron crear el hilo negro, solamente tomaron lo que funcionó y dieron más. Y en muchos sentidos creo que esa es la forma correcta de continuar con un juego. En el mundo de los videojuegos este concepto permitía tanto a desarrolladores como a jugadores tener lo que querían. Por su lado, los desarrolladores podían concentrarse en explorar esas ideas recortadas del juego principal, en poner toda su ambición creativa a la expansión sin tener que preocuparse de crear algo desde cero. Los desarrolladores podían importar elementos del juego original y adaptarlos a su nueva narrativa. Sin duda sería un trabajo más fácil para ellos y por otro lado, los jugadores podían disfrutar de su juego favorito más tiempo, en lo que esperaban para una secuela oficial. Incluso en algunos casos, esta práctica también beneficiaba a los ejecutivos, pues mantenía relevante el producto durante más tiempo. Sin embargo, con el paso del tiempo, la idea en torno a estos proyectos con menor escala y más ambición creativa, se iría menguando debido a ciertas prácticas dentro de la industria del videojuego que fueron dañando al concepto de las expansiones. Con la llegada de la conectividad en línea y la expansión de las capacidades de internet, los publicadores y desarrolladores comenzaron a explorar nuevas formas de entregar contenido y experiencias de juego a los jugadores. A medida que más personas tenían acceso a internet de banda ancha, los desarrolladores se dieron cuenta de que podrían aprovechar esta conectividad para ofrecer contenido adicional y actualizaciones en tiempo real a los juegos. Esto permitía una experiencia de juego en constante evolución y mejorada a través de la descarga de contenido adicional, a través de parches y actualizaciones. Los juegos en línea se convirtieron entonces en una parte importante de la industria de los videojuegos. Estos juegos se aprovecharon de la naturaleza social y competitiva de los jugadores para crear comunidades duraderas y comprometidas. En este sentido, uno de estos juegos, World of Warcraft, fue un juego revolucionario en muchos aspectos ya que introdujo la noción de un mundo en línea masivo y persistente que evoluciona continuamente a través de las expansiones y actualizaciones. Este podría ser considerado como muchos el primer juego como servicio. A su vez, los juegos también requerían de una infraestructura de servicio en línea continua y permitieron a los desarrolladores proporcionar actualizaciones para mantener a los jugadores comprometidos. Todo esto sonaba muy bien, pero los publicadores e inversionistas vieron esto como una oportunidad de incrementar sus ganancias. La introducción de microtransacciones en los juegos permitió a los desarrolladores ofrecer contenido adicional, como elementos cosméticos, expansiones de historia o mejoras de juego, a cambio de una pequeña cantidad de dinero. Estas microtransacciones generarían una fuente adicional de ingresos y permitirían la creación de contenido continuo para los juegos existentes. Pronto tendríamos juegos con añadidos especiales, con nuevas skins que te dejarían experimentar el juego de una manera distinta, con nuevas armas o nuevos modos de juego atrás de un muro de pago. Y los inversionistas y publicadores tomaron nota de esto. En un inicio, las microtransacciones tenían su propio espacio dentro de los juegos, y por lo general su mayor ofensa resultaba en un pay to win, para subir el nivel más rápido o para mostrarle a todos lo único y detergente que eres contra skin de anime. Los problemas comenzaron realmente cuando empresas como EA llevarían este concepto a niveles verdaderamente absurdos. Pero todo cambiaría cuando la nación del fuego atacó. Pero en realidad las cosas cambiarían mucho cuando Fortnite saliera al mercado. Un simple juego de disparos y construcción traería consigo una revolución a la industria de los videojuegos, a veces con innovaciones que traerían mejoras significativas dentro de la industria, y otras veces con afectaciones tan severas que las veríamos reflejadas incluso al día de hoy. Pero por si has vivido en una roca los pasados 5 años y no sabes bien qué hizo este juego que ves a tu sobrino jugar horas y horas, yo te explicaré. Fortnite nace como un competidor a un juego llamado PlayerUnknown's Battlegrounds. Un Battle Royale, un juego simple de eliminación donde el último jugador en pie es el ganador. Una fórmula bastante simple en la verdad. Lo que distinguió a Fortnite de sus competitors fue la forma en cómo implementaron su juego. A diferencia de su competencia, Fortnite nació como un juego free to play, algo que para su época no era común. Fortnite introdujo el género del Battle Royale en un formato accesible y divertido, lo que eliminó las barreras económicas y permitió que un amplio público lo probara. Además, estaba disponible en múltiples plataformas, incluyendo la PC, consolas, dispositivos móviles, y le permitió llegar a una gran base de jugadores. Pero eso no es todo. Epic Games, el desarrollador de Fortnite, ha mantenido un ritmo constante de actualizaciones y eventos en el juego. Han agregado nuevos modos de juego, elementos cosméticos, colaboraciones con celebridades y eventos en vivo en el mundo del juego. Esto ha mantenido a los jugadores comprometidos y curiosos sobre qué novedades traerá el próximo evento. ¿Qué hay de nuevo en Fortnite? ¿Qué podemos encontrar de nuevo? ¿Quién es la próxima celebridad o la próxima nueva skin que se introduce? Esto introduciría el concepto de temporadas. Un pequeño periodo de tiempo en el que a través de un elemento de elementos como un pase de batalla desbloqueable, los jugadores irían recolectando recompensas. Recompensas que a su vez los estimularían con nuevas skins, nuevos accesorios, nuevas habilidades, nuevos personajes. Estos pases de batalla, brindarían a los jugadores una experiencia única de FOM, Fear of Missing Out. Una forma de manipulación en la que básicamente te obliga a estar pegado al juego, estar constantemente allí, porque de lo contrario, el tiempo se acabaría, la temporada terminaría y no habrías concluido tu pase de batalla y entonces te perderías de todas las recompensas o de las cosas que tú querías encontrar, que curiosamente siempre están hasta el final de los pases de batalla. Esto le daría a Fortnite una base de jugadores muy sólida y todo el mundo y su abuelita irían a probar el juego porque sabían que cada vez que se conectaran encontrarían algo nuevo, algo intrigante. Comunidades se formaron y Epic Games les dio incentivos para jugar, mundos privados, eventos sociales afuera del loop jugable, contenidos exclusivos, vamos que se convirtió en lo que desearía ser meta. Si a esto le añadimos las colaboraciones con marcas reconocidas de la cultura popular, tenemos ante nosotros la gallina de los juegos de oro. Y claro, todos los estudios y sus ejecutivos tuvieron una gran erección por este modelo de negocios y desde entonces hemos visto como juego tras juego trata de imitar de una forma u otra el éxito que tuvo Fortnite, algunos con cierto grado de éxito y otros siendo un completo fracaso. Esto ha venido a afectar a muchos videojuegos, pues cada vez es más común escuchar que un juego sale incompleto y que se justifique diciendo que en las actualizaciones lo arreglarán. ¿Cuántos de nosotros no hemos visto juegos plagados de contenido extra detrás de monetizaciones absurdas o de suscripciones o de modelos de suscripción absurdos para aprovechar las funciones normales de un juego? ¿Cuántos no hemos visto un juego salir en un estado muy anticipado, lleno de bugs y de problemas? Ah, pero con la tienda online funcionando al 100, ¿no? Y sobre todo, y lo que me lleva al tema de este video, ¿cuántos no hemos visto que, por enfocarse más en el multijugador de un juego, se descuida el contenido single player de la campaña? Y es esto último lo que me tiene un poco preocupado. Las expansiones solían ser una parte fundamental en los juegos, eran esos 20 minutos más de jugar con tus amigos, esos 10 minutos que le faltaban a la película para darle un buen cierre. Pienso mucho en las expansiones de Half-Life, un juego del 98, Opposing Force y Blue Shift fueron excelentes añadidos de contenido para su época, dándonos diferentes perspectivas a la historia del juego original. StarCraft, Groot War continuó con la historia del juego mostrándonos que la historia puede dar giros muy interesantes. Pienso en Halo 3 o DST, que bueno, en teoría es un spin-off, pero que en práctica es una expansión mostrándonos un lado nunca antes de explorado en los juegos de la saga. Pienso en Skyrim, en Daungard y en Dragonborn, y cómo estos DLCs expandieron el mundo de Skyrim con nuevas áreas, misiones y habilidades. Daungard introdujo la posibilidad de convertirse en un vampiro o cazador de vampiros, mientras que Dragonborn permitió a los jugadores explorar la isla de Solstheim y enfrentarse a un enemigo poderoso. The Witcher 3, Wild Hunt, Blood and Wine. Este DLC ofreció una nueva región llamada Tucson, que era tan grande como algunas áreas principales del juego base. Vamos que este DLC bien podría ser su propio spin-off. Agregó una historia completa con nuevas misiones, personajes, armaduras, armas y monstruos. Grand Theft Auto 4, The Lost and Damned y La Balada del Gay Tony. Este DLC para Grand Default, introdujo una nueva serie de misiones en los zapatos de dos protagonistas nuevos, con su visión totalmente distinta a los eventos de la campaña principal y Cielos. La forma en como la historia de los diamantes se interconecta es fascinante y al día de hoy, recuerdo con mucho cariño ir descubriendo la trama y ver cómo se conectaban estos personajes. Las exposiciones de Fallout New Vegas, pequeños episodios contenidos dentro de la campaña principal que nos ofrecieron una trama compleja con decisiones morales difíciles y un ambiente atmosférico único. También agregando nuevas armas, armaduras y criaturas al lore oficial. Una expansión no muy conocida y un claro error en la Matrix fue Postal 2, Paradise Lost. Una expansión que vino 11 años después de la salida del juego original y que vino como una carta de disculpas a los fans del juego por la pésima recepción que tuvo Postal 3, al grado de que descanonizaron el tercer juego y expandieron el contenido del segundo juego 11 años después. Algo jamás visto en la historia de los videojuegos y todo por una comunidad de fans dedicados que apoyaron al estudio. Pienso en Undead Nightmare de Red Dead Redemption, una historia no canon de una invasión zombie en el viejo oeste, con misiones y una historia completamente nueva que no se toma en serio y que sirve para contrastar el mundo presentado en la campaña principal y a su vez profundizar en sus personajes al ponerlos en situaciones completamente inesperadas. Estos solo son algunos ejemplos de los DLCs más exitosos en la industria de los videojuegos y a lo que voy con todo esto es que cuando los estudios se lo proponen pueden lanzar experiencias únicas para los jugadores. Experiencias que embellecen y le dan más valor al juego original. No puedo pensar mal de ninguno de los juegos base de estas expansiones, son juegos cuyo contenido adicional aporta muchísimo tanto al juego como a la percepción que se tiene sobre el mismo. Pero es que en esta era de los juegos en línea cada vez es más difícil encontrar buenos DLCs. Hoy en día tenemos las temporadas y los eventos narrativos y estos han acaparado todo el espacio a través de pequeñas expansiones de un juego original para jugarse en el amplio mundo de los juegos en línea. Y me viene mucho a la mente el ejemplo de GTA 5 con su multijugador, con numerosas expansiones que a lo largo de 10 años ha logrado superar en contenido a la campaña y que genuinamente tiene cosas buenas. Nuevas historias, nuevos personajes, personajes de GTA 4 que regresan y tiene cosas muy buenas pero están detrás de un multijugador con cierta fama. Un multijugador con problemas de balance para los nuevos jugadores, un multijugador con jugadores tóxicos que vuelan en sus motos lanzando misiles y rompiendo la inmersión que en algún momento tuvo la campaña del juego principal. Un juego cuya imagen está relacionada a los niños rata streamers y a criadores de contenido clickbaitero. Un multijugador que para toda intención y propósito está lleno de microtransacciones y de servicios de suscripción de predadores. Y es que esto es una barrera que mantiene escondidos los elementos más chidos de estas ediciones y que lejos de embellecer el juego original lo dejan igual. Y quizás solo es cosa mía pues las ventas han demostrado que GTA 5 lo tiene hasta tu tía panista. Y como tal este modelo de juego como servicio ha afectado a varios juegos que podrían de otra manera haberse beneficiado bastante de un buen DLC. Pienso en Red Dead Redemption 2. Con lo vasto que es el mundo de ese juego me hubiera gustado ver un DLC enfocándose en la historia de los nativos americanos, ponernos en los pies de un nativo y ver cómo el gobierno americano en su afán para expandirse y controlar todos los recursos naturales termina desatando una guerra con su tribu. O una expansión donde veamos aprovechado el territorio de nuevo Austin y veamos cómo eran los pueblos ahí antes de los eventos del primer juego. Quizás alguna expansión como cazar recompensas o como otro miembro de la banda de forajidos de Touch. Pienso en Halo Infinite y el potencial que tenía su historia de expandirse. Un DLC explicando quiénes son los Eternos reuniéndose con los demás personajes de la UNSC, explorando diferentes biomas y venciendo a los desterrados en cada plan que traman. Ver cómo los Eternos se salen de control y similar al Flood desatan un caos en toda la instalación, trayendo de regreso las batallas entre facciones. A un DLC explorando los hilos abiertos dejados por Halo 5, que fue del Inquisidor, de los Creados, de los Prometeos. Marvel Avengers fue un juego que lo tenía todo para triunfar. Salía en el momento del pico de interés por el género de superhéroes, venía de una franquicia con muy buenas historias y cómics que adaptar, pero en lugar de eso trajeron una mala historia y adaptaron el modelo de juego como servicio. Y es que este juego le hubiera beneficiado muchísimo una expansión narrativa bien hecha y no lo que terminarán sacando. Total que este año cierran los servidores de este juego y todo el esfuerzo y trabajo del estudio en hacer este juego se desvanecerá en el olvido. Fallout 76 es un juego que tenía entusiasmados a los fans y resultó ser un juego arbitrariamente diferente a lo que la saga es. Si bien con el tiempo le fueron añadiendo cosas e incluso ya se anunció otra nueva expansión este juego, no quita el hecho de que una buena porción de su base de jugadores lo abandonaron el primer año para ya no regresar más. Una expansión single player le hubiera permitido a los fans de la franquicia lo que tanto deseaban, una probadita de su universo en lo que esperan un Fallout 5. Cyberpunk 2077 resultó en una gran decepción para muchos jugadores, un juego que venía respaldado de uno de los mejores estudios en la creación de juegos de mundo abierto y RPGs y resultó en un juego que ignorando sus problemas técnicos resultó siendo un juego bastante blando. Afortunadamente se ha anunciado ya una expansión para la historia y considero que una expansión bien enfocada narrativamente podría cambiar la perspectiva que se tiene sobre el juego. Pero en lugar de hacer esto, en lugar de explorar nuevas ideas, de traer nuevos DLCs, de expandir las historias y de traer nuevas formas de experimentar un juego, en lugar de eso las desarrolladoras decidieron subirse al tren del mame del juego como servicio y ahora tenemos multijugadores que nadie juega, juegos que literalmente se murieron, juegos con muy pero muy muy poco contenido adicional y que sinceramente no justifica su decisión de convertirse en juegos como servicio. Y es que así como dije que un buen DLC puede añadir a la buena percepción de un juego, una mala administración del contenido adicional pueden darle una mala imagen a un buen juego. Halo Infinite tenía cosas muy buenas y sus fans habían perdonado muchas cosas de la campaña porque tenían la esperanza, porque teníamos la esperanza de un DLC. Pero ahora que anunciaron que no habrá ninguna expansión, la imagen y la percepción del juego ha de caído al grado de que canales de YouTube dejarán de hacer contenido para el juego. Eso es básicamente un golpe bajo a las comunidades de la franquicia. Red Dead Redemption 2 se ha salvado de esto, pues el juego base es tan pero tan bueno que el desprecio por la falta de atención al multijugador se ha pasado de la desarrolladora en vez del juego base. Y es hasta el día de hoy que hay una pequeña comunidad que sigue aferrada en rescatar y salvar al multijugador de ese juego. Un multijugador al que claramente Rockstar le vale madres y que claramente se ve que prefiere invertir su tiempo y dinero en GTA Online. Y es que es frustrante ver grandes juegos terminar así, pero que todo el esfuerzo y el crunch que vivieron los desarrolladores al final resultó en un pequeño momento de fama para después ser olvidados por completo, para desaprovechar el gran potencial que mostraron a esos juegos en sus inicios. Y sin duda me rompe el corazón verlos así. Y es que con las tendencias actuales mostrando una mayor ganancia para las compañías, temo por la sobrevivencia de los buenos DLCs de las expansiones. ¿Quién dice que hoy en día no será más rentable sacar un juego sin campaña principal y hacerlo free to play en un constante ciclo de temporadas con eventos narrativos mínimos? ¿Por qué los estudios invertirían dinero en hacer una expansión exhaustiva del mundo del juego base cuando claramente le genera más ganancias que Alfredito, el niño rata, descargue la versión móvil de su juego para comprar skins con la tarjeta de sus papás? Pero entre tantas desarrolladoras y tantas historias y tantos juegos por hacer, me pregunto si la era dorada de los DLCs ha llegado a su fin. Si ya no veremos un DLC como los que mencioné anteriormente, si en lugar de ver DLCs veremos nuevas entregas cada vez más apresuradas con menos contenido e irónicamente cada vez más caras. Y no sé, quizá esté loco, quizá estoy exagerando, quizá con el renovado interés por los remakes y los juegos de un jugador, los estudios vean más allá de las ganancias y empiecen un poquito más en los jugadores que construyeron el legado que hoy en día las hace tan relevantes. Quizá dentro de todo este mar de errores y de oportunidades desperdiciadas nace un nuevo modelo capaz de conciliar las diferencias entre lo que los jugadores quieren y lo que los ejecutivos desean. Sin duda alguna, seguirán habiendo DLCs y contenido de un jugador dentro de la industria. Pues si algo nos han demostrado esta industria es que es tan diversa y tan variada entre los diferentes estudios que sí o sí habrá algún estudio que decida volver a apostar por una gran expansión. Pero hasta entonces me mantendré atento a ver cómo se desarrolla esta época tan curiosa de la historia de los videojuegos. Volviendo al ejemplo del inicio, cuando salía a jugar con mis amigos no esperaba pasarme toda la noche jugando. Tarde o temprano la reta se acabaría, tarde o temprano esta película se acabaría, las atrapadas terminan y como niños uno se aburre después de un rato de hacer lo mismo. Quizá de niño no lo hubiera admitido pero ahora que soy grande veo la belleza de jugar 20 minutos más y veo el valor de darle un cierre apropiado a una buena noche de juegos. La industria de los videojuegos se encuentra en constante cambio y las expansiones y DLCs se encuentran en peligro si aceptamos todo lo que las compañías nos están arrojando. A lo que voy con esto es que la próxima vez que un juego al que le hayas tenido ganas salga en un mal estado y te digan que lo arreglarán con la próxima actualización, que la próxima temporada revive, quizá no es tan mal idea alzar la voz y denunciar esos tratos. Quizá no sólo se trata de un juego, quizá es un problema más grande que afecta a otros juegos y es una práctica que la industria sigue haciendo porque no encuentra resistencia. Porque cuando sale un juego como servicio vamos de inmediato y sin cuestionar y claro, con esto no me refiero a que boicotes los juegos que quieres jugar ni a que te restrinjas de no jugarlos, pero a que quizá no te dejes llevar por ese discurso de relaciones públicas de la empresa, ese discurso de... Sabemos que el juego no ha cumplido con las expectativas de los fans. Quizá es momento de hacer valer nuestra voz como jugadores y como consumidores de una industria en constante cambio. ¿Quieren que pagamos un precio completo? Exijamos una experiencia completa. Y bien, ¿qué les pareció el ensayo sobre los DLCs? ¿Consideran que los DLCs o expansiones están en peligro? ¿Creen que exageré con este video? Háganmelo saber en los comentarios y estaré gustoso de leerlos. Como se habrán dado cuenta me he tardado más de lo normal para subir videos y curiosamente me he tardado más ahora que tengo una PC para editar bien los videos. Y es que he estado lidiando con una pequeña crisis creativa las últimas semanas. Sin duda el rendimiento de mis últimos videos ha influido en dicha crisis pero creo que el momento ha llegado de hacer cambios significativos en el canal. Ah, claramente los sites ya no son lo que eran antes y el interés general por el canal ha disminuido. Estoy pensando seriamente en reducir parte del contenido del canal para enfocarme en videos más concisos y mejor editados. Para enfocarme en proyectos en los que tengo mayor pasión. Y sé que esta decisión afectará algunas series de videos que tengo y sin duda irán a parar al cementerio de series de videos que no concluí. Pero creo que esta decisión será benéfica para la salud del canal a largo plazo y también para mi salud mental. Todavía seguiré subiendo videos opinando de temas y haciendo mis análisis y reseñas de cosas pero trataré de enfocar mejor mis videos y trataré de hacer mis videos más cortos. También en esta nueva etapa del canal me enfocaré en aprovechar el formato de los shorts para dar opiniones express de alguna serie, película, libro o videojuego que no tenga tanto para decir pero que me gustaría dar mi opinión. Y entonces puedan conocer también lo que pienso de algunas de las cosas del momento. Ya subiré un video explicando todo esto o a leer alguna publicación en mi feed pero todo a su tiempo. Síganme en mi Facebook que luego subo memes, aviso de los videos que subo aquí y subo versiones sin censura de los videos en el canal. Suscríbete a mi canal si no lo has hecho. Subo videos una vez al mes y seguido ando subiendo shorts a la plataforma como t-shirts de algunos videos, momentos destacables o simplemente memes. Si gustas apoyarme de una manera más personal considera realizar una pequeña donación mediante el Supergracias de YouTube y como siempre ha sido un placer acompañarlos. Hasta la próxima. ¡Gracias!